Empiezo con la coreografía, ¿vale? Los ocho primeros. Vamos con un rock, y quiezo sobre el derecho, cross, recupero el peso, y un triplet a la izquierda. Ahora hacemos lo mismo con el derecho, rock, recupero, y un triplet, pero esta vez giramos un cuarto de vuelta, ¿vale? Con lo cual tenemos, repito otra vez desde el principio, rock, recupero, triple, rock, recupero, triple, como giro. Que contando sería, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y giro. Vale, segundo bloque. Vamos a hacer un paso adelante con el pie izquierdo, pivotamos, damos media vuelta con el cambio de peso, que ahora tenemos en el pie de delante, que es el derecho, un rock in shape, rock delante, recupero, rock detrás, recupero, y un triple con el pie izquierdo, que es el que no tiene peso. Vamos a repetir esta segunda parte, ¿vale? Repetimos la segunda parte, repito delante, giramos, rock in shape, rock, recupero el peso, rock, recupero el peso, y un triple. Lo hacemos ahora contando, ¿de acuerdo? Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. ¿Vale? Con lo cual vamos a repetir hasta aquí. Tenemos la primera parte, que es la de los rock y los triples, y la segunda parte, que es la de rock in shape. ¿Vale? Empezamos. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Y estoy diciendo unos pasos que son diferentes para que recorréis luego cómo es la secuencia. ¿De acuerdo? En esta tercera parte tenemos, primero, pues aquí es esto, un rock delante, con el pie derecho, rock, recupero el peso en el izquierdo, y ahora hago un triple con media vuelta. Un, dos, tres, tres, y cuatro. Y el siguiente paso es el skate. El skate es como si estuviéramos patinando. Vamos a hacer con el bici hacia la diagonal izquierda, arrastramos el derecho, y con el derecho, hacia la derecha. Repito el skate, vamos hacia la derecha, y luego terminamos con un triple. Repetimos esto, el skate, 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 y un triple con el izquierdo. Vamos a repetir esta tercera parte desde el principio. Empezamos, otro recuerdo, con un rock. Rock, recupero, triple, con media, skate, skate, y triple hacia adelante. Repetimos una vez más esta parte. Rock, recupero, triple, con media, skate, skate, y triple hacia adelante. Ok, vamos a hacerlo desde el principio, las tres partes. Primera la de los rocks y los triples, segunda la de rock y el chile, y tercera la de skate. Vale, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y giro, punto, rock y el chile. Tres, cuatro, cinco, seis, triple, y ocho. Rock, recupero, triple, con media, cinco, seis, siete, y ocho. ¿De acuerdo? Vale. Hemos terminado aquí, skate, 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 siete y ocho. Y nos queda la última parte. Vale, la última parte vamos a hacer un paso delante con el pie derecho, pivotamos, cambiando el peso, que ahora lo dejamos desde delante, que es el izquierdo, y hacemos ahora un triples adelante. Dos y tres. Y los últimos cuatro pasos son como, empezamos como para hacer un viajoso, cruzo, atrás, pero terminamos con un suelo. Dejamos el peso en el izquierdo y lo llevamos al derecho. Y con esto terminamos la coreografía. Vamos a hacer esta última parte. Habíamos hecho el skate, y el triple hacia adelante. Y hacemos un paso delante con el izquierdo, damos media vuelta, triple hacia adelante, y en esa especie de aso, cruzo, atrás, suey, suey. Y aquí haríamos la siguiente parte. De acuerdo, vamos a hacer esta pared. Habíamos dicho suey, suey. Y un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y giro. Paso en la vuelta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Un, dos, tres, y cuatro, seis, cinco, seis, siete, y ocho. Paso media vuelta, triple, cruzo atrás, suey, suey. La tercera pared. Vamos a hacer ahora las cuatro paredes seguidas, empezando por la primera. Y luego ya en seguida ponemos la música, ¿va? Venga, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Una vez. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis. giramos, paso media vuelta, rock and chair, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, rod, delante, rod, recupero, media, 5, 6, 7 y 8, paso media vuelta, triple, 5, 6, 7 y 8, tercera parte, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 6 y la última, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1 2 3 y 5 6 7 8 1 2 3 y 4 5 6 7 y 8 bueno pues esta es la fotografía vamos a poner la música y a ver qué tal nos sale de acuerdo venga vamos allá 5 6 7 y 8 que claro pinches y 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 bueno la voy a quitar porque creo que alguna cosa he hecho mal así que empezamos desde el principio de acuerdo la vuelvo a poner y 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